Y voy a tratar de declamar ahorita, voy a abrir mi cuaderno porque nunca lo he declamado, lo he leído, lo he leído más alta, espero que les guste, el autor es Mario Benedetto. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, y no hasta dos, y no hasta diez. Sino contar conmigo, si alguna vez advierte que da miedo a los ojos, y una beta de amor reconoce los míos, no alerde sus fusiles, ni piense que venía, a pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo, si algunas veces me encuentras horario sin morir. No pienses que crujera, de igual manera, puedes contar conmigo. Pero yo quisiera que hagamos otra, yo quisiera contar contigo, es tan lindo saber que existes, uno se siente bien, y cuando digo esto, quiero decir contar, no hasta dos, no hasta cinco, sino contar contigo, y no para que acudas presurosa al Melucidio, sino para saber a ciencia cierta, que tú sabes que puedes contar conmigo. Gracias. Gracias.